Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 23 años desde que se estrenó la exitosa película épica del género PE con acento agudo plum y acción, Gladiador. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de Gladiador en 2023. Joaquin Phoenix es un actor estadounidense. En la película es conocido como Cómodo, un loco emperador, excéntrico y un psicópata, que se convirtió en emperador. Fue el hijo de Marcos Aurelio y hermano de Lucila. Nació el 28 de octubre de 1974 y así es como luce a sus 48 años de edad. David Schofield es un actor inglés. En la película es conocido como el senador Falco, sirve al emperador romano y es el secuaz de Cómodo. Nació el 16 de diciembre de 1951 y así es como luce a sus 71 años de edad. Connie Nielsen es una actriz, bailarina y cantante danesa. En la película es conocida como Lucila, es una princesa romana y la madre de Lucius y la segunda hija del emperador romano Marco Aurelio. Nació el 3 de julio de 1965 y así es como luce a sus 57 años de edad. Charlie Allen es un actor y músico escocés. En la película es conocido como el líder alemán, quien actuó como gobernante en guerra contra el imperio romano. Nació el 27 de febrero de 1963 y así es como luce a sus 59 años de edad. Jimon Hounso es un actor y modelo beninés naturalizado estadounidense. En la película es conocido como Cuba, era un ex cazador que se convirtió en gladiador y fue el primer amigo de Maximus después de curar sus heridas. Nació el 24 de abril de 1964 y así es como luce a sus 58 años de edad. Thomas Arana es un actor estadounidense. En la película es conocido como Quinto, fue quien sirvió en el ejército romano y obedeció las órdenes de máximo. Después fue nombrado prefecto de la guardia pretoriana. Nació el 3 de abril de 1955 y así es como luce a sus 67 años de edad. Ralf Moller es un actor y fisiculturistas alemán. En la película es conocido como Hagen, era un gladiador alemán que entrenaba a nuevos gladiadores. Más tarde se hizo amigo de Cuba y Maximus. Nació el 12 de enero de 1959 y así es como luce a sus 64 años de edad. Richard Harris fue un actor y cantante irlandés. En la película es conocido como Marco Aurelio, fue el padre biológico de Lucila y Cómodo. Gobernador de Roma y fue un emperador sabio que pensó ante todo en lo que sería mejor para el imperio. Lamentablemente falleció el 25 de octubre del 2002 a causa de la enfermedad de Hodgkin. Nació el 1 de octubre de 1930 y así es como lucía a sus 72 años de edad. Derek Jacobi es un actor y director de teatro británico. En la película es conocido como Graco, fue un senador romano que sirvió al emperador Marco Aurelio. Nació el 22 de octubre de 1938 y así es como luce a sus 84 años de edad. Tony Curran es un actor escocés. En la película es conocido como el asesino número uno. Es quien sirvió al emperador romano y está bajo al mando de Quinto. Nació el 13 de diciembre de 1969 y así es como luce a sus 53 años de edad. Oliver Reed fue un actor de cine británico, notable por su corpulenta presencia y su autoritaria personalidad cinematográfica. En la película es conocido como Próximo, quien proporcionó gladiadores para las peleas. Supervisó muchos juegos de gladiadores en los que participaron sus esclavos y más tarde se hizo amigo de Maximus. Lamentablemente falleció el 2 de mayo de 1999 a causa de un infarto agudo de miocardio. Nació el 13 de febrero de 1938 y así es como lucía a sus 61 años de edad. Spencer Treat Clark es un actor de cine y televisión estadounidense. En la película es conocido como Lucio Vero, es el nieto de Marco Aurelio e hijo de Lucila. Es un niño curioso que se siente particularmente atraído por las peleas de gladiadores. Nació el 24 de septiembre de 1987 y así es como luce a sus 35 años de edad. Tommy Flanagan es un actor británico. En la película es conocido como Cicerón, era el sirviente del general romano Maximus y su amigo. Más tarde fue traicionado por Lucila y como resultado fue asesinado. Nació el 3 de julio de 1965 y así es como luce a sus 67 años de edad. Russell Crowe es un actor, director, productor de cine y músico neozelandés. En la película es conocido como Máximo X meridio, quien es el general del ejército romano y gladiador español y es la protagonista principal de la película. Nació el 7 de abril de 1964 y así es como luce a sus 58 años de edad. Es Ben Ole Thorson. Es un actor, culturista, especialista y competidor de hombres fuertes danés. En la película es conocido como Tigris de la Galia, es un gladiador y actúa en el Coliseo, donde se ganó la reputación de ser un guerrero despiadado e invencible. Nació el 24 de septiembre de 1944 y así es como luce a sus 78 años de edad. Janina Facio es una actriz y productora costarricense. En la película es conocida como la esposa de Máximo, es la madre biológica del hijo de Máximo. Nació el 10 de septiembre de 1955 y así es como luce a sus 67 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este vídeo. Si el vídeo te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star y espero que tengas un excelente día.